En mi vida no he querido así como te quiero Y hasta creo que jamás sentí lo que ahora siento Cuando estamos abrazados pecho a pecho cara a cara Y de pronto nos besamos sin que nos importe nada Y mil cosas te quiero decir mas ya no puedo De mi pecho no pueden salir solo te veo Y me dices que me quieres y me dices que me amas Mas yo te digo Es el amor que estoy sintiendo Paso a paso aquí en mi ser, aquí muy dentro Es el amor que me domina Mis sentimientos hacia ti, mis alegrías Es el amor que estoy sintiendo Paso a paso aquí en mi ser, aquí muy dentro Y mil cosas te quiero Quiero decir mas ya no puedo De mi pecho no pueden salir solo te veo Y me dices que me quieres y me dices que me amas Mas yo te digo Es el amor que estoy sintiendo Es el amor que estoy sintiendo Paso a paso aquí en mi ser, aquí muy dentro Es el amor que me domina Mis sentimientos hacia ti, mis alegrías Es el amor que estoy sintiendo Es el amor que estoy sintiendo Paso a paso aquí en mi ser, aquí muy dentro Paso a paso aquí en mi ser, aquí muy dentro